Eso que ustedes me van a decir. ¡Laita! Porque así es como llamamos en sentido de en Jamaica que desde donde van, Paulo, venimos. ¿Ok? Y esa es manito. Nada, porque puede reconocer a unτε инт fusion porque ahora no lo ha hecho como su abuelito. No, no, merci. No, merci. Así que bueno, vamos a los pruebas. A ver si me ayudan. ¡Laita! Se nos Musical maldita. ¡Laita, laitam, devuélveme! ¡Laita, laitam, devuélveme! ¡Laita, laitam, devuélveme! ¡Quién se quedó con mi en sendo! ¡Y esa es! ¡Y todos juntos esta vez! ¡Se le está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!